AMCO Acorde con su filosofía de calidad y vanguardia, AMCO, empresa líder en investigación, desarrollo e implementación de sistemas educativos, realizó una presentación exclusiva para la prensa especializada en un cordial desayuno, donde los informadores tuvieron la primicia de su nuevo modelo pedagógico y formativo, BRILLIANT, solución digital que rompe paradigmas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas. Bueno, te puedo decir que ha sido un viaje maravilloso, un sueño convertido en realidad. El niño fue el que nos enseñó lo que necesitaba. Hemos ido transformando la forma en que el niño aprende, siempre pensando en el niño. Si es bueno para el niño, es bueno para el colegio. Es impresionante la disminución del bullying en las escuelas que llevan el método, porque parte del método se basa en el respeto a los demás. Nosotros educamos para la vida. Por su parte, Guillermo de León, director general de la empresa, compartió su visión sobre el futuro y aprovechamiento de AMCO Brilliant. AMCO Brilliant se va a empezar a comercializar a partir de la siguiente semana. Nuestra fuerza de ventas ya está capacitada y tenemos el sistema funcionando. Lo estaremos entregando a las escuelas para uso a partir del siguiente ciclo escolar, que empieza más o menos en agosto 28. AMCO Brilliant va a ser tan eficiente y tan eficaz, que dentro de pocos años va a ser una herramienta que las maestras y los maestros van a necesitar para poder dar clase, porque les facilita el contenido, les facilita el tiempo, la dosificación, la planeación. Y lo más interesante es que AMCO Brilliant está creado por maestros. Entonces está creado por maestros, para maestros, con la experiencia de la tecnología que tenemos y de la implementación que hemos creado a través de los años. Esto que estamos presentando aquí son productos y servicios que se suman a la línea que teníamos. Asimismo, los directivos de la empresa mostraron su nueva imagen a diversas personalidades del ámbito educativo provenientes de diversas partes del mundo. AMCO Brilliant favorece la creación del Espacio de Aprendizaje Total, concepto que ha probado su eficacia en más de mil escuelas en México, España, Nicaragua, Colombia y El Salvador por su innovadora solución digital única en el mercado, la cual revolucionará el rumbo de la educación. La empresa más vanguardista en el ámbito educativo celebra con AMCO Brilliant una manera distinta de compartir el conocimiento, transformando la experiencia de aprender en niños y jóvenes multicompetentes, cuyos sólidos principios garantizan un mejor mañana. ¡Gracias!